¿Cómo que estás saliendo con la novia de mi hijo y vienes a exponerlo el mero día de su boda? Es que Ana y yo nos amamos. Señor, ¿de qué está usted hablando? Yo a usted casi ni lo conozco. Ya, ya, basta, ya, basta. ¡Ah, Victoria! Esto es todo mi culpa. Lo sabía, yo sabía que igual ibas a detener la boda. No, no, bueno, sí, ese era mi plan, solo que se me olvidó avisarle a mi papá que ya no. Sí, es que me estuvo chantajeando con unos mensajes que mandé mientras tú y yo éramos novios. Pero yo ya no soy así, mija, ¿eh? ¿Y accediste a arruinar la boda de mi hijo por unos mensajes? Mira, mija, ya lo voy a admitir, ya, mira, yo te tengo miedo, ya, lo dije. Dios mío, esta familia, te lo juro, me tiene harta. Bueno, ya, pues hay que continuar con la boda. Sí, eh, una disculpa. Bueno, ¿qué una disculpa? Yo qué una disculpa, a mí qué me importa, aguántense. Prosigan, prosigan. Solo fue un malentendido, terminemos la boda, terminemos. Ya nadie más se va a oponer. Yo, ya me opongo. ¡Oh, qué la! Eres lo mejor de mi vida, Ana. Qué emoción. Te ves muy hermosa. Gracias. Buenas tardes a todos. Al fin logramos este día, ¿eh? Ay, hijo, al fin, al fin. Ay, sí, al fin, al fin. Ha sido un camino largo el que han recorrido, pero aquí están, amándose más que nunca. Ha habido separaciones, problemas, supuestos cuernos y todo. No es necesario nombrar nada de eso. Sí, claro, sí, estamos aquí reunidos para casar a Ana y a Ricardo el día de hoy. Ajá. Bueno, antes de terminar esta ceremonia, primero tengo que preguntar, aunque sé que nadie se va a oponer. Pero tengo que preguntar. Oye, tía. Dime, mamá, ¿qué pasó? ¿Eres tú la que se llevó el control de la televisión y el teléfono? Claro, mami, si tú no ves que en los hoteles todo incluido esto, todo cuesta carísimo. Hay que aprovechar. Sí, tía, pero no te puedes llevar el teléfono. Además, me dejaste sin champú y sin acondicionador. ¿Con qué me voy a bañar? Tú no viste la cantidad de piscinas que hay ahí. Métete y zambúllate por ahí para allá que vas a salir pucra con el cloro. Ya no estás en Cuba, ¿ok? Ya no hace falta que te andes llevando todo lo del hotel. Ay, mime, es que con lo caro que está esto me llevaba yo hasta las camas. Ay, yo tampoco creo que haya salido tan, pero tan caro. Oye, esta, mira, esto fue lo que costó. ¿Eso es lo que costó? Es poquito. Por noche, mami. ¿Por noche? Arriba todo el mundo, párese y ayúdenme a despegar la televisión que se va. Y el aire acondicionado también para calor. Y el aire también, vamos, moviéndose, moviéndose. Oye, ese, tenemos un problema. ¿Ya ves que te ibas a casar allá en la terraza con los adornos florales bonitos que hicieron y todo eso? Me iba, no. Me voy a casar. Pues de hecho está lloviendo y bastante fuerte. ¿Qué? ¿Qué hiciste? De todo me quieren echar la culpa. Yo no controlo el clima, Ricardo. Bueno, sí, perdón, tienes razón. Y pues bueno, vas a tener que casarte aquí en la sala de la casa. ¿Qué? Yo no me voy a casar aquí en la sala de la casa. Ah, bueno, pues entonces cásate bajo la lluvia y que a tu futura esposa se le corra todo el maquillaje y te odie de por vida porque tuvo una boda horrible. No, aquí en la sala está bien. De hecho, suena perfecto. Eso fue lo que pensé. Está bien, pero por favor pídele disculpas a todos. ¿Qué? Yo no voy a estarle pidiendo disculpas a nadie. Ya lo hice yo, hijo. No te preocupes, todo el mundo lo entiende. ¿En serio? Tú solo disfruta tu día. Una sonrisa. Ay, Dios mío. Oye, mija. ¿Qué pasó? Ahora que tu hermano Ricardo se vaya un tiempo con Ana, ¿a quién le vamos a arrebatar el dinero cuando necesitemos? Ay, es cierto, no había pensado en eso. Todavía tenemos juguito. Por alguna razón, aunque esté chiquito, siempre tiene dinero. No le vamos a quitar el dinero a tu hermano. Es un bebé de dos años. Nosotras no, pero conozco a alguien que sí. Espérame aquí. Ella. Se ve bastante sonriente, pero podemos entrenarla. Podrá verse sonriente, pero es la bebé más ruda que yo conozco. ¿Tú qué opinas, mini Victoria? Ya sé lo que quieres. Qué cosa. A ver, párate aquí. Déjame hacer cuentas. ¿Quiere algo a cambio? A ver, tú le quitas el dinero y te dejamos el 30%. ¿Qué? Está bien, el 70%. Ay, Dios mío, se ve que eres peor que yo. Ay, qué nervios, qué nervios. Y ya llegó la dobia. Pero no puedes voltear a verla, ¿eh? ¿En serio? No, espera, yo te aviso, yo te aviso. Ay, qué emoción. Seguro te ves muy hermosa, Ana. Ay, gracias. Listo, voltea. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Eres lo más hermoso que tiene el mundo. Eres aún más hermosa que mi PlayStation. ¿En serio, Ricardo? ¿Eso es lo mejor que tienes? Él ama su PlayStation no sabes cuánto. Esto es un cumplido gigante. Ya llegué. ¿Están listos para que los case? Al fin, listos. Prometiste que no ibas a querer detener la boda. Una promesa es una promesa. Yo voy a cambiarme. Bueno, ya están todos en la entrada. ¿Listos para comenzar? Más que listos. Ay, guau, Ana. Ya quiero que seas mi esposa. Bueno, comencemos la ceremonia. ¡Siéntense todos! Ay, me encantó este body. Oye, mija. Ay, a ver este. Ay, este también me encanta con la pierna. ¡Ah! Ahora tú, ¿qué haces? Me estoy probando ropa. Pero si tú ya tienes ropa. Aproveché el Hot Fashion 2024 en Shane. Hay descuento de hasta el 90%. ¿90? ¡Ah, no hombre! Pues sí está bueno, ¿eh? A ver, ¿qué opinas de este juego? Está bonito, ¿verdad? Muy bonito. Sí, se te ve hermoso. Muy bonito. No, y deja que veas el siguiente. Este me puso triste porque no me sirvió. Pero bueno, te enseño el otro. Mira qué genial está. Lo tengo que agarrar de atrás porque me quedo... ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Pues yo no sé a ti, mija, pero mira a mí qué bien se me ve. Ay, Dios mío. ¡Ay, papá! Oye, hija. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Es que Hugo me invitó a una cita y me pedí un montón de cosas de Shane. ¿Me ayudas a escoger qué me pongo? Sí, a ver, sí. Dale, dale. Yo voy a ser tu jueza. Dale, dale. Ok, opción número uno. Este va acá. ¿Qué tal? Me gusta, me gusta. Está bonito, me gusta. Siguiente. Vale, vale. Este es el siguiente. Este me gusta. Hace bonita figura. ¿Qué opinas? Ay, eres como un ultrasonido muy sexy. ¿Cómo que un ultrasonido? ¡Ay, Victoria! ¿Qué? Sí pareces un ultrasonido, pero me encanta. Este es mi favorito. Diez de diez. Bueno, del siguiente tengo este. Ay, pero ¿a dónde va ella tan bella y divina? Ay, hija, me pongo roja. Gracias. Me encanta. Siguiente. Ya, este es el último. Ah, pero ¿esa es mi mamá o una modelo? Ay, ¿de verdad te gusta? Sí se ve muy bonito, ¿verdad? Ay, claro, pero si te ves increíble, mujer divina. Ay, hija, qué amable. Ay, ¿por qué estás tan amable? Te ves hermosa. Es que reprobé matemáticas. ¿Qué? A ver, pruébate otro. Otro. Ven aquí. Debo agradecer a una de las páginas que me permitió casarlos. Te caso en tressegundos.com. Pero antes, debo hacer la pregunta. Ay, Dios mío, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ya Victoria dijo que no va a detener la boda. Tranquilos. ¿Alguien se opone a este matrimonio? ¿No? Bueno, por el poder... Yo me opongo. ¿Qué? ¿Aurelio? Ay, Dios mío, se me olvidó avisarle a mi papá. Yo me opongo porque Ana y yo hemos estado teniendo un amorío desde hace más de un año. ¿Qué? ¿Estás saliendo con mi expadrastro? ¿Qué? Te juro que no sé de qué está hablando. ¿Qué le pasa? Papá. Ah, sí. Ah, sí. Y ahorita te voy a dar cuello, Ricardo. Ay, Dios mío, santo. A ver si sí. Ana, tú y yo nos amamos. Por eso me opongo. ¿Pero de qué hablas? Ya sabes que la boda de tu hermano es mañana, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Ya hasta tengo las flores que voy a aventar. ¿Y no estás planeando nada macabro, cierto? Que no. Yo ya me rendí. Voy a dejar que tenga su boda en paz. Bueno, ya me voy. Ay, sí, tú ni quien te crea. ¿Qué? ¿Es verdad? Yo ya sé que estuviste en la Ciudad de México hablando con uno de tus aliados. ¿No te acuerdas que me lo dijiste? Ay, a veces se me olvida que yo te cuento todo. ¿Y qué? ¿Cuál es tu plan para detener la boda? No, nada, ninguno. ¡Victoria! Bueno, está bien. A quien vi en la Ciudad de México fue al japonés y me convenció de darle dinero para pagar muchos yakimechis. ¿Eh? Yo creo que son algún tipo de ninja criminal. Victoria, el yakimechi es un plato japonés. Es como arroz frito. ¿Qué? El japonés se hizo invertir en su restaurante. ¿Qué? Ah, sabía que me tenía que llevar un traductor. Tú, Ana Bucanans, ¿aceptas a mi nieto Ricardo como esposo? Obvio, acepto. Y tú, Ricardo Sotolongo, ¿aceptas a Ana como esposa? Mil veces sí, acepto. Entonces, por el poder que me ha otorgado la página NiTeCasesNiTeEmbarque.com, yo, Carol Sotolongo, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y ahora sí, felicidades y a disfrutar que ser esposos es lo más bonito que existe. Gracias, Vita. Vamos, esposa. Esa es la mentira más grande que yo he dicho. El matrimonio lo arruina todo. Pero tú estás casada, abuela. Por eso te lo digo, mija. Oye, mija, ¿en serio te apellidas Bucanans? Eres dueña de los whiskeys, ¿ok? Felicidades, chicos. En serio, soy muy feliz por ustedes. Gracias a todos. Ya nos vamos a la luna de miel. No, no te despidas, tontillo. Vamos todos. ¿Qué? Oh, oh, chidi. Oh, ¿cómo se diga? Yo no me acuerdo cómo dice. Oh, chidi. Oh, chidi. Pantalones. ¿De dónde son, compadre? Son de los True Religion. Playerita de... De la paca. Todo me lo postó mi compadre, compadre. La compraste en la paca, ¿verdad? Sí. La paca y el sombrero mío, ya saben, de siempre. De siempre, del rancho. Siempre. ¿Qué tal? Me quedan un poquito largos los pantalones, pero... Hasta se me caen de atrás. Pero me queda bien, me queda bien y me gusta. So no, fui playero porque estoy en la playa. Para las chicas que quieran acompañarme en la playa. Para que sepan que aquí ando y que a mí no me manda nadie. Ya llegué. Ah, nada. Fue el loro que dijo. Fue el loro que dijo. Ya, ya me pongo. Susana. Ah, esa no soy yo. Yo estoy aquí. Ahora, Ricardo y yo estamos saliendo. Ay, también se me olvidó. Ya, Máximo, ya para con eso. Quítate la peluca. Todos sabemos que eres tú. Se ve tu gorra. Ay, menos mal. Porque esa voz era muy difícil hacerla y no me gusta el maquillaje. Bueno, ¿me pueden dejar casarme en paz? Así es. Que lo que pasa era que mi plan B era que Máximo se hiciera pasar por Susana y dijera que está saliendo con Ricardo. Y si ese no funcionaba, que mi papá dijera que está saliendo contigo. Pero ya, ya, eso fue todo. Ya, prosigan. Ya. ¿Seguros? ¿O va a haber algún vecino que se oponga? No, ya no. Ya no. En serio. En serio. Prosiga, señora. Señorita. Prosiga. Bueno, estoy. Tú, Ana Bucanams, ¿aceptas a Ricardo como es? Te llamas Ana Bucanams. Ah, caray, eso me interesa. Aurelio. Es broma, es broma. Bueno, ya. Ahora sí. Hola, vikingos. Ganamos los premios Icono 2024 a Macro Influencer del Año Vikingos. ¿Qué? No puedo creérmelo todavía. Pero bueno, quería pararme aquí para agradecerles y decirles que este premio también es de ustedes. Como lo dije en mi discurso, que no me va a dejar mentir, lo pueden buscar en cualquier red social. Este premio es para ustedes, mis vikingos. Justo allá se los dije. Porque ustedes conmigo son incondicionales. Pero aún así quiero compartir esto con ustedes y quiero decirles que cada premio que gane yo en mi vida, siempre se los voy a dedicar. Siempre. Porque todo esto es gracias a ustedes y no tengo cómo agradecerlo, de verdad. Porque todas estas vivencias que me están pasando, todas estas experiencias, es gracias a ustedes, al apoyo que me dan, al amor que me dan. Incluso si yo no ganara un premio, solo con el hecho de tenerlos y recibir de verdad tanto amor, para mí eso ya es ganar. Los amo vikingos y de todo corazón son el mejor fandom que me pudo tocar. No puedo creerlo. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Victoria quería detener tu boda y el japonés la convenció de invertir en yakimechis. Ella pensó que eran ninjas y es un platillo. El mui me hizo invertir en arroz frito. No es cierto, Victoria. Oye, ¿pero cómo que quieres detener mi boda? Arroz frito, ¿tú crees? No, Victoria, es en serio. ¿Y ahora qué? Por favor, hermana, yo he estado en cada uno de tus recitales, de tus graduaciones, de tu nacimiento. Por favor, déjame tener este momento en paz. ¿Y por qué haría yo eso? Porque soy tu hermano y te amo. Ajá, ok. Ahora dame una razón válida de por qué haría yo eso. En serio, Victoria, te lo ruego. Es más, no te vuelvo a pedir nada nunca más. ¿Nunca más? ¿En la vida? En la vida. Pues, que vivan los novios. ¿En serio? ¡Pues vamos a la boda! ¡Woohoo! ¡Ay, guau! El hotel es increíble. Al fin nuestra luna de miel. Sí, ¿eh? Está padrísimo. Yo lo escogí. Sí, ya sé. Además, vamos a tener tiempo tú y yo, sin que nos esté molestando todo el mundo. ¡Ay! ¿Eh? Sí, porque me dio muchísima risa la broma de tu hermana de que todos iban a venir a nuestra luna de miel. Estuvo buenísima. ¡Joda! ¡Pasen, pasen todos! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nombre, mija! Está bien bueno. ¿Dónde me toca dormir a mí con tu mamá? No, yo duermo con Victoria. ¿Verdad, Victoria? Ustedes saben si en este hotel hay un casino. ¡Me urge! Oigan, pero caer, pero por tu vida. ¡Qué cosa más linda! ¿En serio hasta tu tía cubana vino? Niña, pero tú sabes lo difícil que es conseguir un hotel en Cuba. Esto para mí es el paraíso. ¿Qué dijo? Que esto es como el paraíso. Que en su casa comen erizo. ¿Y dónde duermo yo? ¡Ay, Dios mío! Se me vuelve, se me vuelve, se me vuelve. Ya, Vic, llevas todo el día cantando y aparte das muchas vueltas. Pareces motociclista. ¡Ey! Ninguna con este porte. Yo me tengo bien. ¡Ah! A ver esto cuánto tiempo dura. Sí, te da bien. Te acordé por ti. Me quedé. ¡Ya, Victoria, pareces loca! Location. ¿Eh? ¡Oficionario de la colección, chon! Me quedas mejor calladita. Pero por toda tu vida, no sé, madre, bueno, mi vida. ¡Victoria, ya! ¿En serio tienes un problema? Ella se pide el tema. Todo un problema, problema. Me rindo, me rindo. Hola, Ziki. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Estoy intentando rentar una casa en Cancún, pero no puedo. ¿Senta? ¿Ya te vas a mudar, Ricardo? Ay, ya la hora, Ziki. ¿No te da vergüenza vivir con tu mamá? No manches. Para ir de vacaciones, Victoria. Aparte, todavía estoy chiquito. Puedo vivir con mi mamá unos años más. Qué descaro, Ricardo. ¿En serio no te da pena? Ni siquiera el papel que usas en el baño te pagas. Pues es que aún no tengo trabajo. ¿Entonces cómo vas a rentar una casa en Cancún? La va a pagar un amigo. Ay, Ziki, ¿y tú qué le vas a dar a cambio o qué? ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿qué pasa que no puedes rentar? Nada, la dueña me dijo que estoy muy tonto y que no la voy a cuidar. A ver, a ver, a ti nadie te dice tonto más que yo. Pésame tu teléfono, vengo ahora. Vic, ¿pero en serio no vas a poder? La señora no quiere... Listo, ya quedó. Tienes rentada la casa para una semana. ¿Cómo le hiciste, Vic? ¿La rentaste? No, Ziki. ¿Entonces la compré? ¿Tenemos una casa en Cancún? Tengo una casa en Cancún. Hola, Vita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo... Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Esas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas. Que era toda una broma. Que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Lo intenté, Vic. Intenté que mamá nos llevara al concierto, pero dijo que no. Y nada de lo que me dijiste que le ofreciera funcionó. ¿Le dijiste que lavamos los platos una semana? Sí, no quiso. ¿Que le consiga un mejor trabajo? No. ¿Que le compre un carro nuevo? Se lo dije, no quiere. No vamos a poder ir al concierto. Bueno, todavía hay algo que puedo hacer. Mi plan infalible. Nunca falla. ¿Qué vas a hacer? Ahora vengo, Ricky. Hola, mami. No. Nada de lo que me ofrezcas va a ser que cambie de opinión. Les dije que no pueden ir al concierto. ¡Y punto! Eres una gran mamá. Ay, muchas gracias, hija. Yo sé que Ricky y yo no te lo decimos mucho, pero... ¿Qué tramas? Nada, solo que sepas que valoramos mucho el trabajo que haces como madre. Gracias, mi amor, pero aún así no pueden ir. Si nos llevas al concierto, voy a cuidar a Huguito por dos días. ¿Dos días enteros? Sí, vas a poder descansar y no sientas culpa. Toda mamá se merece eso. Acepto. ¡Ya quedó recado! ¡Vístete! Bueno. Hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llegas a ver algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién es Raecer? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Ser gay ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, ser gay. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace. Así que posiblemente ya sepan que estamos aquí. Y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Karol. Tú solo da la orden. Ya, vámonos. ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas. O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense, apúrense a buscarme. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Lo voy a vigilar. Retrásalo. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. ¿Antonella? ¿Antonella? ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonilla? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien random a decirte eso? Pues al principio sí. Pero luego me contó que con su esposa sí fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No, por nada. Ok. Ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso. ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso, tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que sentarnos. ¿Pero no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien. Ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No, 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 no. Hay que dejarlo que venga. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. Oigan, las invito a comer tacos. Pero ¿no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces... ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero, pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es. Yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar, porque hay lugares, ¿sabes? Oh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido. Yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, por el amor a Cristo. Solo quería aclararlo. ¿Qué tienes, Vicky? ¿Por qué tienes esa cara? Nada, mi tarea está muy difícil y nadie me ha podido ayudar. A ver, ¿de qué es? No, Vicky, es algo que faltan muchos años para que te toque y lo vas a odiar. Es álgebra. A ver, préstame tu libretá. Listo, hecho. Victoria, ¿cómo resolví? Pues está muy fácil. ¿Cómo es posible? Solo tiene siete años. Fui maestra de matemáticas en una universidad. Me despidieron por pegarle a los chavos que no sabían la respuesta. ¿Diste clases en universidad? Te sorprendería la cantidad de gente burda. ¿Pero cómo es eso posible? Ya, Vicky, supéralo. ¿Sabes qué cálculo tienes que hacer ahora? ¿Cuál? El de cuántos chocolates me vas a dar por haber hecho tu tarea. ¡Órale! Pero no me dijiste que te tenía que dar... ¿Quieres que la bote? No, no, ya te los voy a comprar. Gracias, Vic. Ay, chema coboso. Les voy a platicar mi exposición para la escuela y ustedes me dicen qué opinan. Ok. ¿Para qué fuimos creados nosotros los humanos? Para masacrarnos entre nosotros. No, no es pregunta, Vita. Yo voy a explicar. Estás mal. Parecía pregunta. Bueno, a ver, déjame terminar. ¿Para qué fuimos creados los humanos? Yo, Ricardo, en mi opinión creo que los humanos somos una simulación creada por los alienígenas para ver cómo reaccionaríamos ante situaciones de gran importancia y ver cómo evolucionaríamos sin la ayuda de ellos. ¿Dónde podría comprar de lo que fuma el chiqui? Hijo de que... Pero en serio, comparado con todo el universo somos una cosa pero tan pero tan pequeña. No somos nada. Hay que llevarlo a terapia. Por eso nuestras parejas nos abandonan. Porque se enteran que no somos nada. Tal vez por eso Ana me engañó. Ricardo, mi hijo, ¿te comiste un brownie que dejé en el refri? No manches, Vita. No, pero ya entendí. Ya entendí todo. Vámonos al chicodo. Ok, Ricky Victoria. La tienda abre a las cinco, pero vamos a estar ahí a las cuatro y media. Ese vestido tiene que ser mío. Es el único en rebaja. No podemos dejar que nadie nos lo gane. Estamos listos. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¡Corre! ¡Es ese! ¡Corre, Máximo! Yo lo vi primero. Yo lo tengo en la mano. ¡Tú! ¡Muito, Lu! ¡Pégale, mami! ¡Pégale! Máximo, ¿qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! Estoy enamorado, mami. Bueno, ok. Ya. Nos lo dividimos, nos lo prestamos o algo así. Bueno, ok. ¿Quieres ir por un trago? No tengo amigas. Bueno, vamos. Ya está inútil. ¿Por qué no me deja de ver? ¿Es tu hija? Sí. No, pues que se hagan amigo. Le va a servir al mío. A ver si lo espabila. Que me dejes de ver o te parto la cara. Mami, mami, mami. Si resulta que un abogado en lo que se... pierde el juicio. ¿Ya? ¡Estoy loca! ¡Suélteme! ¡Que no estoy loca! Ok, hijo. Ya compré los boletos de avión. No hubo juntos, así que los compré separados. Lo único que tienes que hacer es con este ticket subirte al avión 7340. ¿Me estás oyendo? 7340. ¿Me entendiste? Sí, ma. Tranquila. 7340. Bueno, hijo. Te veo en Cancún. Esta es la última vez que tu abuela me hace esto. 7340. Sí, ma. Te veo allá. 7340. 7340. Hola, señorita. Para el avión 4370. De este lado, por favor. Gracias. ¿Viste al chavo guapo del avión? ¡Ma! ¿Cómo te atreves a venirte a Cancún con mi hija? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Y dónde está Ricardo? Ya debería haber llegado. No, di que no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿Y entonces dónde está? Como que ya tardó mucho este vuelo, ¿no? Queridos profesores, hemos llegado a nuestro destino, África. Le estoy marcando y no me responde. ¿No era Cancún? Áfricancún. Sí, era aquí. ¿Esto es un león? Este es un video para la gente que se siente fea. Mira, lo primero es que si tú te sientes fea... ¿Por qué tú sigues viendo el video? ¿Tú te sientes fea, en verdad? Tú eres hermosa. Mira lo preciosa que tú eres. Mírate en un espejo. Tú vales demasiado. Yo te lo digo, de verdad. Hola, Vic. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que me dijiste que no puedo ir a tu boda. Ah, sí, eso. ¿Y qué? ¿Cómo que ir qué, Ricardo? Se suponía que yo iba a detener tu boda. Pero ahora que no estoy invitada, ni siquiera eso puedo hacer. Ay, Vic. Además, soy tu hermana. ¿Cómo no me vas a invitar a tu boda? Pues es que ya estoy harto de tener problemas. Por culpa de ustedes, casi no me caso. Pero no fui yo. Tú estabas ahí, que yo te vi. Salvando a tu novia, Ana. O sea que para colmo que te haga un favor, eres un malagradecido. Claro que no. Es más, con más razón no quiero que vayas. Pues yo ni siquiera quería ir. Seguro es de esas bodas feas. ¡Claro que no! Claro que sí. Solo con que vayas tú, ya va a estar fea la boda. ¿Qué? Te pasaste. Yo me pasé. Él no me invito. Vikingos, estamos nominados en la categoría macroinfluencer del año en los premios ícono. ¿Qué dijiste? ¿En serio? Sí, es en serio. Es un orgullo para mí poder representar a México y a mis vikingos en estos premios que van a ser en Medellín, Colombia. Ay, mágico. Mágico. Ay, lo siento mucho. Ya empezó a cantar. Te llevo en el corazón. Yo también voy, ¿eh? Les dejé el link en mi perfil para que vayan ahorita a votar por mí y les agradecería mucho si comparten también este video. Y como siempre les digo, muchas gracias. Los amo con todo el corazón. Y nos vamos a traer ese premio a México. Claro que sí. Vayan a votar por nosotros. A ver, alguien tiene que decir esto y voy a ser yo. Tal vez ella no se quería casar, tal vez en el último momento le dio miedo y por eso huyó. No, ella sí se quería casar. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ya tenía su vestido de novia puesto y todo. Yo le dije, ¿segura que quieres hacer esto? Porque créeme, el matrimonio es lo peor que te puede pasar. Mírame. ¿En serio le dijo eso? Sí. ¿El mero día de su boda? Sí, ¿por qué? Pues con razón. Seguramente por eso se fue. No, porque después de que le dije eso me dijo, pues tú estás en un error. Hoy es el mejor día de mi vida y no puedo esperar para casarme con Ricky. Así que arrepentimiento no fue. Bueno, entonces tal vez fue mi prima Susana porque todavía lo ama. No, Susana no fue. Yo intenté convencerla de que detuviera la boda y dijo que no, que porque ella ya no ama a Ricky. Es que ya no se me ocurre quién más podría estar enamorada de él. Sí, yo tampoco. Tal vez yo no sepa quién está enamorada de Ricky, pero definitivamente sé quién podría estar enamorado de Ana. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Qué tienes? Hola, Aurelio. Bueno, te voy a ser sincero. La verdad es que me peleé con mi novia y no me habla y no sé cómo hacerle. ¿Me puedes dar un consejo? De hombre a hombre. No, hombre. Estás hablando con la persona correcta, mijo. A las mujeres hay que tratarlas fuertes. Que vean quién manda, quién es el hombre de la relación. Que vean quién manda, que vean quién manda. Ok. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Ay, sí, tú cállate, que tú le tienes terror, pero pánico a mi mamá. ¿Tú de verdad crees que tu mamá me dice a mí qué hacer, que yo le tengo miedo a esa señora y mi hija? Aurelio. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Para qué soy buena? Dime qué te hice, qué fue lo que pasó, dime. Ayúdame a levantar unas cajas que tengo allá atrás que están muy pesadas y no puedo. Yo voy cuando yo quiera. ¿Qué? Que eres la mera mera, que no levantes ninguna, que yo las levanto todas. Ok, gracias. ¿Ves? ¿Ves? Si nosotros no pueden, nos necesitan porque estamos fuertes. Somos los hombres, mi hijo. Ay, sí, sí, sí. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Te traje chocolate. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, ¿pero qué quieres que haga por ti? Eh, nada, solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ¿segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis. Excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, mija, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije. Hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos hizo un regalo. Gracias. ¿Qué pasó, mija? Buenas tardes. ¿Qué quieres? Es que fíjate que me encontré un video de YouTube de Familia Vikingos Oficial donde decía esto. A ti siempre me dan celos de la paz. Como la foto. Es que Aurelio es... Soy mi propio crush. ¿Soy tu crush o qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo te lo explico, Aurelio? No hay nada que explicar, mija. Todavía me amas. Es que a mí es muy difícil olvidarme. Ya se me hacía raro que me hubiera superado tan rápido. A ver, Aurelio. Tú y yo no tenemos nada que ver. Esa es la ladies de la vida real. Yo soy la ladies de los videos. Y ella se atreve a tener un crush en ti porque eres ella misma. Ni tú te entiendes, ¿verdad? Te pongo nerviosa. Ay, Dios mío. ¿Te apuntas por unos besos o qué? Aurelio. Había que intentarlo. Bueno, ¿se puede saber dónde andas, Victoria? Hola, Vita. Estoy en el Polo Norte. ¿Por qué? ¿Qué haces en el Polo Norte? Santa Claus se siente muy mal, así que le dije que a cambio de unos chocolates yo hacía su trabajo. Y la verdad es divertido. O sea que tú eres la que has estado mandando todos los regalos. Sí, ¿tú crees? De hecho, mira, me acaba de llegar el mío. Gracias. Sí, de nada. Soy la mejor en este trabajo. Oye, pero lo que me llegó es un peluche de un puerco. Ah, caray. Entonces, si a mí me llegó este puerquito, ¿eso significa que a algún niño le llegaron mis calzones extra grandes? Ay, Dios mío. Entonces, si a mí me llegaron estos bloques, ¿un niño tiene mi talco para el olor a pies? Este, ¡renuncio! ¡Mira! Ah, está encuidado. No, no, está encuidado. Se está bañando, oiga. Está encuidado. Estas son las mañanitas. Máximo, ¿ya llegamos a los cinco millones o por qué Victoria está cantando las mañanitas? ¡Máximo! Sí, sí, ya llegaron. No manches. No, pero ya. Victoria, Victoria, ya. Es en serio, ya. Por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Ya, no puede ser que cada que subamos un millón tengas que cantar las mañanitas. De verdad, ya nos tienes hartos. ¿De caso de quién te dijo que a mí me interesa lo que tú opinas? Ya, Victoria, por favor. Yo canto las mañanitas de vez en cuando y tú me molestas, pero tú eres un tonto de vez... Ah, no, tú eres tonto todo el tiempo y yo no te digo nada. A ver, te doy lo que tú quieras, lo que tú quieras y te callas ya. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras, cualquier cosa. ¿Me das tu palabra de hombre? Te doy mi palabra. Ya no voy a cantar yo las mañanitas. Ahora las vas a cantar tú. ¿Y ya me diste tu palabra? No, Victoria. Estas son las mañanitas que cantar. Va el Rey David. Listo, ya llevamos todo. Champú, acondicionador. Ya, vamos a apagar, Ricky. Ma, mira. Los chocolates están al 3x1. No manches, ma. Hay que comprar muchos. Vamos a tener favores de Victoria para toda la semana. Sí, sí, sí. Disculpe, me das 50 chocolates, por favor. Pues es bastante dinero, pero vale la pena. Sí, claro. Hola, Vic. Oye, mamá y yo necesitamos un favor. Pues, ¿qué me vas a dar a cambio? Cinco chocolates. No, gracias. Quiero 10 paletas. ¿Cómo? ¿No quieres chocolates? No, es que estaban al 3x1 en el súper y compré como 200. Ay, no es cierto. ¿Por qué, Ricky? ¿Y ahora qué hago con todos los chocolates que compramos? Pues, regálamelos. Pues, sí, pues, ya qué. Agárralos. No compraste nada, ¿verdad? No, pero supuse que ellos lo adhian. 3, 2, 1, cuerpo. 3, 2, 1, ropa. No, mames, te pegué, perdón. 3, 2, 1, nábanas. 3, 2, 1, con mil. No. No. 3, 2, 1, agua. Lindo. Qué pido. 3, 2, 1, pintura. ¿Qué? Ok. ¿Ya? 3, 2, 1, perfil. 3, 2, 1, olor. ¡Ah! 3, 2, 1, plasta. 3, 2, 1, vaso. ¡Ah! 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 A ver, tengo un problema y necesito que me lo resuelvas. ¿Qué te pasó? No encuentro mi pasaporte y mañana tengo un viaje. Préstame tu avión. No puedo, mi avión está en reparación. Pero te puedo conseguir un pasaporte. ¿En serio? Sí, a ver. Josué, necesito un pasaporte para Vita ahora mismo. Dame tus datos. Bueno, mi nombre es Carol Sotolongo. Nombre, Carol Sotolongo. ¿Edad? 35. ¿35 años? ¿Pero de qué se jubiló? Hazme el favor. 85 años, haz de tener como 130. Bueno, ponle 60. Es mi última oferta. 60 años. ¿Estado? Divorciada, casada. ¿Eso no va en el pasaporte? No, pero me gusta el chisme. Bueno, mira, ten. Aquí traigo una hoja con mis datos. Cópialos. Ok. Una última pregunta. ¿Para qué país viajas? ¿País? Pero si voy a otra ciudad, nada más. Para eso no necesitas pasaporte. Solo necesitas identificación. Ah, tampoco la encuentro. ¿Te consigo una? Ámbale, sí, sí. ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. No, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que pues no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. I thought my heart was done. One hour from every run. But then you came and you stole my breath. Now I'm falling, falling, yes. You lighted my dark days in so many simple ways. With you, I feel alive again. No more heartaches, no more pain. I'm falling again into your arms. Where I feel safe from all the harm. Wrap me in your love so tight. Hold me close to the night. I'm falling again into your arms. Where I feel safe from all the harm. Wrap me in your love so tight. Hold me close through the night. Every moment feels so true. When it's just me and you. Couldn't ask for anything more. You're the one that I adore. We dance under the moonlight. Your smile makes everything right. In your eyes I see my home. Never again will I roam. I'm falling again into your arms. Where I feel safe from all the harm. Down the ground. Run the ground. This had me in my love so tight. Hold me close to the night. We dance under the moonlight. Your smile makes everything right. In your eyes I see my home Never again will I roll I'm falling again into your arms Where I feel safe from all the harm Let me in your love so tight Hold me close through the night 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 solo el vuelo, también la estancia. ¿Cómo? ¿No tienes ni para pagar la estancia? No, no tengo nada. Bueno, dame 30 chocolates y te quedas en mi casa de Japón. ¿Tienes una casa en Japón? ¿Me vas a dejar meditar o no? Sí, sí, medita. Gracias, Vic. De nada. Ay, soy la mejor. Y muy paciente, ¿no? Sí funciona esto. Hola, Ricky. He decidido que voy a hacer un cambio en el mundo para mejorarlo. ¡Qué bien, Vic! Te puedes unir a mi grupo de reciclaje y a la ambientalista donde animamos a gente a trabajar con nosotros. Pero recuerda que el cambio empieza por uno mismo. Ah, sí, pero yo me refería a otro tipo de cambio. Tú dime, Vic, lo que sea es aceptable. Hay que deshacernos de la gente mala. Mis enemigos, por ejemplo. Victoria, deshaciéndote de gente no haces un cambio en el mundo. Y como te dije, tienes que empezar por ti mismo. Yo misma me voy a deshacer de ellos. No me refiero a eso. Para cambiar el mundo simplemente debes mejorar como persona, cambiar tu alimentación. No, así no me puedo deshacer de mis enemigos. Ah, entonces tú no quieres hacer un cambio en el mundo. Quieres una excusa para deshacerte de la gente que te anda molestando. Pero a la vez, ayudo a las personas. No, no estás ayudando a nadie. Te estás ayudando a ti misma. El cambio empieza por uno mismo. No se refiere a eso. Ay, bueno, entonces ya no quiero hacer nada. En serio acabas de arrojarme. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma. Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no. Me va a llevar a mí porque soy mejor portado. Ah, ¿sí? Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a chantajear a la maestra para que me apruebe. Victoria. Yo le voy a decir que escondes cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. Yo no le agarro dinero. Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir. Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ja! ¡Vamos a ir! Yo le agarré uno de los dos. Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, luego hablamos de eso. Eso es urgente. Es que me he estado sintiendo muy mal. Tengo vómitos y muchas náuseas y me fui a hacer unos análisis. ¿Puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami. ¿Dónde están? En la clínica que está aquí al doblar. Te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami. Yo me las aseguro. Ándame. Venga. Llévate a tu hermano. ¡Hola! Listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados Tranquila, mami, yo te los leo Ok, a ver, ábrelos. ¿Qué dicen? Bueno, aquí dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias ¿Qué? Ah, no, eso es lo que no tienes ¡Victor! Pues no, aquí dice que está todo bien. No tienes nada malo Ay, qué bueno, gracias a Dios. Debe ser que algo me cayó mal Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí Eso también Hola, mami, ¿qué haces? Ay, hola, mi amor, qué bueno que ya viniste, me tenías preocupada Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así Porque puede ser que conmigo te tope, me siento bichota ¿Qué escuchas, pa? Ah, nada, mija, estoy escuchando la canción esta que dice Roncan, pero no pueden conmigo, pum pum Papá, ¿no se le pide a pum pum? ¿Cómo que no? Claro que sí No, papá, se le pide al pum pum Al pum pum Ah, ¿cómo crees, mija? No, de haber sabido, no la cantaba O sea, ¿te cuesta decir que se refiere al pum pum, pero no te cuesta decir que te sientes bichota? Sin salir del bloque Todos me quieren plumpir y no tienen con qué roncan Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy, como que muy oscura, ¿no? ¿Como qué? ¿A qué te refieres? Sí, sí, como que tienes una onda medio así como Vita ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja Oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz ¿Cuál bruja, Victoria? Si voy a una cita en el ginecólogo y a comprar las cosas de tu hermano que faltan que ya nacen dos semanas Ay, dos semanas, dices ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues de qué me tengo que reír Más bien a ti que te da risa ¿Cómo que en dos semanas, mami? Si tienes como tres meses, no manches Victoria, ¿cómo tres meses? Y mira el tamaño de mi panza Ay, yo pensé que era gastritis ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy tarde Sí, pues yo ahora que me entero también tengo que salir Tengo que comprar herramientas de guerra ¿Para qué o qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurre estar inventando crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok Crearemos una máquina de guerra Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal Voy a ayudar ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate No le va a hacer nada Es puro bla, 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 esa vieja ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán ¿Qué? Sí, es una larga historia La corona estaba allá Yo le pedí que la llevara Ella no sabía que era una corona Y ahora está enojada Enojada y de regreso ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra Es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares ¿Cómo? Ahora dámela, para dársela a esa vieja loca Eh, no creo ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quiero? ¡Victoria! No pienso dar una corona de tres millones de dólares Por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos ¿Cómo dices eso? ¿Es en serio? Ya lo intenté vender Mira, Ursula me está llamando A ver, dame A ver, vieja loca ¿Qué quieres? Les queda poco tiempo Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo Tienen que enviarme la corona Pues, ¿qué crees? No quedemos a Ricardo Quédatelo No quedamos la corona Total, me lo vas a regresar en una semana Porque no hay quien lo soporte ¿Qué? Ayos ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan Continuará Dios mío, estoy muy preocupada ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora José, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No Moví todos misilos Su gente la está buscando No aparece por ningún lado ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma Nadie la ha visto Y ya revisé su cuarto Y no hay nada raro ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china Que tiene en su closet Que le da masajes cuando se estresa ¿Qué? La intenté sacar Pero dice que ahí vive Da muy buenos masajes Ay, Dios mío Bueno, ayúdenme a pensar Ya hablé con la loca de Úrsula Ella no la tiene Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así Al menos la avisaría a Josué Sí Voy a tener que tomar medidas extremas ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá Continuará Victoria, ¿ese es el sándwich de mamá? ¿Acaso ves que mamá se lo está comiendo? Victoria, pero lo guardó en el refri Dijo que no lo tocáramos Dijo que no lo tocáramos Pero en ningún momento dijo que no nos lo comiéramos Y yo no lo estoy tocando Lo estoy agarrando con papel Victoria, eso es trampa Nos va a regañar A ver, dame ¿Alguno de ustedes agarró mi sándwich? Ay, Ricardo No, yo lo tengo Pero Victoria es la Ricardo, dije que no lo tocaran Si para eso me lo preparé Porque era lo último que quedaba Pero yo no fui quien lo haga No, sí te pasa, Ricardo Qué descado Qué mala onda, Ricardo O sea, ni siquiera puedes respetar Un santo sándwich Pero era Victoria La que se lo estaba comiendo Yo no veo que lo tenga yo en las manos O sea, y para colmo Vas a echarle la culpa a tu hermana Me decepcionas, hijo Pero yo... ¡Victoria! ¿Te lo vas a acabar? ¿Es en serio? ¿Qué? Bueno, ya ten... Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo Novio Máximo Ah, sí es cierto Mucho mejor A veces no me lo creo ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde Tengo cosas que hacer Solo vine a traerte unos chocolates Y unas flores Ah, bueno, muchas gracias Pero ya vete Que tengo trabajo Ok, adiós ¿Acaso escuché que tu novio Está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal Me puedo deshacer de él si quieres Deja ya los celos Está bueno, ya me voy ¿Para qué eres a soga? Para nada Ok A ver, piruja Para que lo sepas Yo fui novia de Ricardo Primero Ah, ok Pues... Yo no le fui infiel al Ricky A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira Yo no hice nada No creo que sea necesario Hablar de eso, ¿ok? Tú cállate Aparte, Ricardo No tiene necesidad De salir con pirujas como tú Para pirujas Tu mamá Disculpa, vulgar ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí Con mi mamá No te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien Puedo pelear muy bien Pelea, pelea Para los vikingos Segura ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo Porque todo esto es tu culpa inútil ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada Sí, Ricardo ¿Cómo nos juntas a las dos? Estás idiota No, pero yo no hice ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste Que está inútil Y yo dije idiota El Ricardo podría ser un inútil Un idiota Un inservible Para nada ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí Pero es mi inservible para nada Más les vale que cosan Y rápido ¡Corran! ¿Cómo que te vas a casar, Vito? No manches Pues que tiene Ok, pero nada más Ya no dividas la herencia Después sí lo que me toca Es una porquería Demonio, pero eso no es lo más importante Bueno, y a ver ¿Cómo se llama y qué edad tiene? Se llama Amber Es una mesera en mi restaurante favorito ¿Tienes un problema con las meseras? Oye, trátate Y tiene 25 años Está en la mera flor de la vida Ah, ¿con qué andas robando juventud, viejo verde? Ay, Dios, cada día eres peor ¿Y ya le dijiste a Vita? No, no le he dicho La verdad es que me da miedo Uy, con toda razón No quiere sentir la furia De esa señora despechada Y es que no le voy a decir ¿Entonces? ¿Le vas a decir tú? No, yo no le voy a decir Te doy 30 chocolates 50 y le cuento todo a Vita ¿Qué me tienen que contar? Vita se va a casar Con una chava de 25 años Que es mesera No, demonio ¿Qué tenías que esperar A que estuviera de... ¿Que te vas a qué? Ahí te encuego mis chocolates, ¿eh? Te tengo un trato, mija Cuando la frase empieza así Me gusta ¿Qué quieres? Voy a poner un negocio Y quiero que entres conmigo ¿Y qué se supone que gano yo? Pues nos vamos 50 y 50 80, 20 60, 40 70, 30 65 70, 30 o me pierdes Mi nieta 70, 30 será ¿De qué es el negocio? Me gusta que sin ni siquiera Saber de qué es, le entras Es dinero Tenemos que buscar una persona A la cual pagarle poco Y que nos haga todo el trabajo Que esté medio mensa Tengo la persona perfecta No creo que haya nadie que acepte ¡Dicado! Oh, no creo que sea tan fácil ¿Qué pasó, Vic? Te pago 100 pesos Porque estés todo el día En un lugar Vendiendo cosas mías Y debita ¿100 pesos? Ay, creo que no funcionó Se te hace... ¡No manches, sí! ¡Gracias, Vic! ¿Eh? Te dije Vic, necesito tu ayuda Más bien, ¿qué día? No vas a necesitarla ¡Qué día! ¿Qué quieres? Rompí la manija del refri Y no sé qué hacer Ay, mamá te va a regañar, ¿eh? Yo tengo una solución Pero, pues, ¿qué me vas a dar a cambio Si te la digo? Lo que tú quieras Con tal de que no me regañes Lo que tú quieras Quiero... 10 chocolates Listo, hecho Pues solo pégala Con tantito pegamento Y déjala así Y cuando llegue alguien más A ver el jefe Que lo jade Va a pensar que lo rompió Oye, muy buena técnica, Vic Gracias Sí, de nada Se me ocurrió ahorita Tan buena técnica Que no sabes Que yo rompí al jefe Ay, ese último universo Estuvo padre ¿En qué universo estamos ahora? Shh ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma Vamos a escondernos Ricardo ¿Te comiste mis chocolates? Sí ¿Y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? Pelea, pelea Pero yo también voy a pelear contra ustedes Y yo también ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo Son demasiado agresivos Todos ellos Universo agresivo Hola Vengo por ti para una cita Yo no voy a ir contigo a ningún lado Pues si no te estoy preguntando Tienes que amarme Deja a mi hermana tranquila Tú no te metas No, tú no te metas Ok ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atreves Mejor vámonos de aquí Sí, sí, vámonos Y ese último universo estuvo gracioso ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer Aquí todos son influencers No te pases Vamos a escondernos Porque pueden estar grabando Hola vikingos El día de hoy vamos a hacer un reto Que se llama Rapando a mi hermano Universo influencer No, no Ya no quiero hacer más retos Donde yo sea el afectado ¿Ok? Te cago Son los que más vistas tienen No me importa Y voy a empezar mi grabación Hola, ¿cómo están? Oigan El día de hoy vamos a hacer un reto En donde por mil pesos Mi hermana Victoria Se va a aventar del tercer piso ¿Cómo ves hermana? Sí Así será chicos No te pases Se va a aventar del tercer piso No Todo lo que dicen es falso Y ahora vamos a pasar A comernos una ensalada Que nos va a mantener fitness Todo el día Nos vemos cuando me la termine ¿Alguien vio donde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama Esta gente y sus retos Pues sí, pero les pagan por hacer videos Como sea, ¿cobran por esos videos? Sí Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo Mi nombre es Victoria Ay, pero mejor nos vamos Hola, Vicky Hola, Vic ¿Qué pasó? ¿Te puedo pedir un consejo? ¿Tú? ¿Me quieres pedir un consejo a mí? No, era broma Ya me voy No, ya Vic No seas orgullosa Dime qué pasó Pues Máximo me regaló algo muy caro Y yo lo vendí Y ahora se enteró de que lo vendí Cuando le dije que yo lo tenía Y ahora no sé qué hacer Bueno, al menos estás aceptando Que fue incorrecto que lo vendieras No Simplemente no pensé que se fuera a enterar No, Vic Tienes que aceptar que estuvo incorrecto No vendes algo que alguien te regaló con cariño Bueno, es cierto, es cierto Y bueno, ya que estamos pensando como buenas personas ¿Qué consejo necesitas? Pues necesito saber qué hago ahora Vic Vic, tú eres muy inteligente Tú sabes qué hacer Lo correcto Tienes razón, chiqui Voy a decirle que me los dobaron, chiqui Qué buenas ideas, ¿eh? Ahora vengo No, pero yo no me refiero Eres una mente, hermano Pero no me refiero Hola, mami ¿Podemos pedir pizza? No se va a poder, mi amor No alcanza Nada más tenemos 100 pesos Tú tranqui, mami ¿Dóminos? Sí Le encargo una pizza hawaiana A la calle París Número 38 Sí, aquí lo veo 37 Ah, hola, buenas tardes Lo que pasa es que me encargaron una pizza a París 38 Pero los vecinos dicen que ellos no encargaron nada ¿De casualidad ustedes no encargaron una pizza? ¿No se habrán equivocado de número? No Pero si no la logras vender Te puedo dar 100 pesos por ella Es lo único que tengo En caso de que te hayan hecho una broma y no te la compren Ah, sí, está bien Venga Gracias, hasta luego Hay quemados vecinos, ¿eh? Hasta luego Ya llegó la pizza Oye, Vita ¿A quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón Ya está a punto Hay que adelantarse Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia? Si tienes más cosas que yo Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas Tengo que dejar de tomar Pero no me dices dónde está Y no lo vas a saber nunca Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser Enterrado en el patio de tu casa Tal vez Ya dime No, ese me lo llevo yo conmigo a la pumba Ah, pues va a tocar desenterrarte ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte No serías capaz ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él ¿En serio hiciste eso, Vic? No, usé la misma técnica para conseguir este A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas Y un collar precioso A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París Pero fíjate que casi ni me pegó Entraste por la ventana de mi cuarto Y dormiste en el piso de mi baño Ah, no me acuerdo ¿Y a ti, Vic? ¿Qué te dieron? No, nada, nada, este Una cosa sencillita A ver, ¿qué te dieron? Dinos Pues este mes me compró un terreno allá en Cancún ¿Cómo? Una casita, me regaló una casita allá en Cancún ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros Victoria reacciona, claro que quiere Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras Victoria, hija, eres rica Puedes regalar cosas igual de caras ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas Al menos le compraste algo Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta Ay, Dios mío Gracias por ver el video